Los coches, el tráfico, uno de los principales miedos de muchos ciclistas y una de las razones por las cuales más gente no se anima a practicar este deporte. ¿Cómo podemos vencer el miedo al tráfico? En este vídeo te lo contamos, así que metamos el globo y empecemos. Quien te diga que nunca ha tenido miedo, te miente. Y tener miedo a los coches, si eres ciclista es algo más común de lo que pensamos. Los miedos son irracionales, no los podemos controlar y a veces hasta nos cuesta identificarlos. Es por eso que no podemos ignorarlo y pensar que ya se nos pasarán o lo afrontaremos de cualquier manera. La solución, muy simple, saber primero el origen del miedo, de dónde proviene esa fobia y a partir de aquí encontrar la estrategia para controlar ese miedo y afrontarnos a él gradualmente. Y como ciclistas, ¿cómo hacemos esto? Y como decía anteriormente, lo primero es comprender el porqué de ese miedo a los vehículos, a los coches, de dónde proviene ese miedo y puede ser causado por varios motivos. El primero, pues una situación traumática que hayamos vivido, como puede ser un accidente o una situación cercana. Segundo, falta de conocimiento, falta de conocimiento de las normas de circulación, de cómo ir en bicicleta por la carretera e incluso también de confianza en nuestra bicicleta. Otro motivo también es el hecho de sentirse vulnerable, sentirse expuesto y en una situación de peligro cuando vamos en bicicleta y estamos circulando con vehículos a nuestro alrededor y esto puede ser causado también por una situación de estrés o de ansiedad que vivimos, ya que eso aumenta la percepción de peligrosidad. Y si el ciclismo ya tiene cierto peligro, imaginaros si estamos estresados o con mucha ansiedad. Aumenta mucho más. Una vez tenemos identificados los orígenes, porque no solo puede ser uno, pueden ser varios, es momento de ponernos manos a la obra. Los psicólogos recomiendan la gran mayoría una terapia cognitiva conductual. Y eso hablando claro, ¿qué quiere decir? Pues exponernos de una forma gradual al miedo. Lo haremos de una manera controlada y poco a poco ir aumentando la dificultad de las situaciones para que nos vayamos acostumbrando y cada vez sintiéndonos más cómodos frente a los coches. Y esto en el ciclismo, ¿cómo lo hacemos? Planifica tu ruta antes de salir y escoge carreteras o calles que sean menos transitadas, más tranquilas. Incluso si utilizas una aplicación como Strava, puedes utilizar sus mapas de calor para ver por dónde circulan la mayoría de ciclistas y eso es un buen indicador de que esas carreteras son más tranquilas. Empieza poco a poco. Estaba a pedalear por calles tranquilas. Comienza con distancias cortas, como puede ser ir a comprar el pan o ir a tu cafetería favorita que está cerca de casa. Escoge horarios que tengan poco tráfico si es el caso que vives en una zona muy transitada. El hecho de ganar confianza y habilidad en nuestra bicicleta nos hará sentirnos mucho más seguros. Por eso es importante que al inicio practiquemos con nuestra bicicleta, busquemos un parque o un parking donde no haya coches, donde podamos ir sintiéndonos cada vez más familiarizados con la bicicleta que utilizamos. Podemos también realizar juegos que en el canal tenemos algunos como zigzag con conos o incluso este de pararse quieto. A ver, ¿cuánto aguantamos? Un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi. Y aparte de los juegos para coger confianza, utilizar luces y elementos reflectantes en nuestra bicicleta también nos va a hacer que seamos más visible y en consecuencia sentirnos un poquito más seguros en nuestra bicicleta porque los conductores nos van a ver mejor. Utilicemos luces en ciudad en todo momento, tanto de día como de noche. Luz blanca en la parte delantera, luz roja en la parte trasera y si además lo podemos complementar utilizando ropa de colores llamativos o fluorescentes y elementos reflectantes en algún sitio, como por ejemplo este de aquí detrás del casco, mucho mejor. Aumenta la dificultad gradualmente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que a medida que nos vayamos encontrando más cómodos en la bicicleta y circulando por las calles, vayamos aumentando la distancia y también escojamos carreteras o calles que tengan un poquito más de tráfico. Eso sí, tu seguridad es lo primero. Así que no te arriesgues a situaciones más complicadas, más peligrosas y si tienes la oportunidad de escoger pues calles o carreteras que no sean una autopista o tantas ciudades como esta, mucho mejor. Una de las citas más célebres de Marie Curie, científica pero también ciclista, es que hay que entender más para temer menos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos miedo a lo que desconocemos, por eso hay que informarse bien. Tenemos que conocer el código de circulación del país donde vivimos para que de esta manera nos sintamos más seguros y sepamos lo que estamos haciendo en todo momento. Conoce las señales de tráfico, las prioridades, cómo podemos circular tanto en ciudad como en carretera abierta. Así, de esta manera, siempre sabrás lo que estás haciendo. Aprende de la experiencia. Cada salida vas a ir acumulando experiencias y así poco a poco vencer al miedo. Al final lo que queremos conseguir es que ese miedo desaparezca, pero que no desaparezca el respeto. Tenemos que respetar si queremos ser respetados y eso vale para todos, tanto para conductores como para ciclistas, para que de esta manera tengamos una convivencia, una mejor convivencia entre todos. Cuando circules por carretera, sé un ciclista proactivo. Obedece las normas de tráfico, anticípate a los movimientos que otros conductores, otros vehículos puedan hacer y siempre señaliza con tiempo tus intenciones. Si no sabéis cómo hacerlo, en el canal tenemos un vídeo con las señales básicas que todo ciclista debería de saber. Así que, después de este vídeo, le podéis echar un ojo. Y llegados a este punto, muchos os preguntaréis, ¿y los carriles bici? No has dicho nada, Bernat. Bueno, los carriles bici son una gran opción para moverse por la ciudad y también para empezar y coger confianza con la bicicleta. Pero realmente, para vencer el miedo a los vehículos, no nos sirven. Así que, bueno, utilicémoslo siempre, los carriles bici con sentido común. Superar el miedo a los vehículos es un proceso. No esperes resultados inmediatos. Te va a llevar tiempo, por eso hay que ser constante, ser paciente, pero también celebrar cada pequeño avance que hagamos. Si aún así no lo conseguimos, no te avergüences de pedir ayuda a un profesional o a tus amigos o a un club ciclista que sepan cómo, bueno, poquito a poco ir acostumbrándose a los vehículos y superando estos miedos que comentábamos en el vídeo. ¿Sabéis algún consejo más, algún truco más para superar el temor a circular por carretera con tantos coches? Ya sabéis que os leemos, como siempre, aquí abajo en la sección de comentarios. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que lo hayáis encontrado interesante, entretenido y, sobre todo, que os ayude a vencer el miedo a los vehículos, que es algo que muchos ciclistas hemos sufrido o sufrimos. Gracias y nos vemos pronto en próximos vídeos. Hasta luego.